Yo soy borigua, ¿y qué pasa? Yo soy borigua, y qué pasa? Ariame Comment Yo soy borigua, y qué pasa? Octubre 24, yo nací Donde dicen puñete y al-calla'o Pasa en la tripleta y enciéndome un blón La mujer es en tanga porque hace mucha calor ¿Tú te recuerdas cuando empezó el underground? Todo el mundo en la cancha escuchando playero Ese fue el comienzo de nuestra generación Si no fuera borigua pagaría pa' hacerlo Yo soy borigua y que pasa, y que pasa Yo soy borigua y que pasa, y que pasa Pa'l cruce y me tire yo a pie, blam blam Pa' capiarme una perco de diez Hangueando en el punto, ya tú sabes cómo es Tres combos cicala o marihuana en el aire Las cubanas de oro y el peine 33 Los hueles no se tiran porque aquí hay mucho poder Quiqueamos por el día y jodemos en la noche Aquí no hay traición, nosotros somos humildes Yo soy borigua y que pasa, y que pasa Yo soy borigua y que pasa, y que pasa Yo soy borigua y que pasa, y que pasa Puerto Rico, aquí se pasa bien cabrón Chinchorriendo desde Guabata hasta Bayamón Guiliamos desde Isla Verde hasta el escambrón Campeamos en la peli, fumamos en el borrón Los turistas en la placita bailan reggaeton En el caselo que hay a strap, en el balcón No hay más nada que yo quiera en este mundo Que vela mi bandera cuando yo aterrizo Bienvenidos a San Juan, Puerto Rico Tiempo local es 4.20 pm Temperatura local está a 92 grados Si no saben pa' dónde ir a comprar Limber No se preocupen que pueden llamar al 1-800-KIOSCO-GAS Para direcciones Cuiden sus pertenencias y disfruten sus vacaciones Yo soy Boricua, ¿y qué pasa? Yo soy Boricua, ¿y qué pasa? ¡Suscríbete al canal!